Con el objetivo de generar espacio para la discusión de políticas públicas relacionadas a la temática infanto-juvenil, la oficina a cargo de esta área independiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, convocó a distintos actores municipales para crear la primera comisión que desarrolle proyectos en este ámbito. Encargarnos, digamos, de diseñar, ejecutar acciones concretas hacia la protección de los derechos de los niños y niñas de la comuna. En la ocasión, el Edil destacó lo importante que es generar un cambio cultural a partir de la inclusión de la temática infantil. De esta forma, y basado en el decreto alcaldicio, en donde se compromete a desarrollar un plan de infancia, diversas oficinas municipales serán parte de la comisión que busca visibilizar las problemáticas de los niños. ¡Gracias!